Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pintar y te pueden llevar a donde quieras tú Los coches, los coches, ponen luces por las noches Ellos pueden construir, transportar y destruir Descargar y aplastar, empujar y excavar Ellos te ayudarán Los coches, los coches, ruedas y motores Ellos pueden pintar y te pueden llevar a donde quieras tú Solo llámalos así ¡Coches! Los coches, los coches, ponen luces por las noches Al oírte vendrán, lo que quieras harán Porque esa lluvia es para ti ¿Qué pasó? En la casa, gotea el techo ¿Qué hacemos? ¡Hay que arreglar el techo! Gracias, camión ¡Oh! Aquí necesitamos herramientas Gracias, el martillo es lo que necesitamos ¡GENIAL! ¡Se tiene fuerte! ¡Oh! ¡Y la valla también hay que arreglar! ¡Oh! 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 El camión grande trajo las partes de la valla ¡Gracias! Necesitamos sujetadores ¡Interesante! ¿Qué trajo el camión bulldogar? ¡Interesante! ¡Tornillos y tuercas! ¡Tornillos y tuercas! ¡Tornillos y tuercas! El primero está listo El primero está listo Ajustaremos los tornillos con un destornillador. ¡Gracias, autos ayudadores! ¡Suscríbete al canal! Los coches, los coches, ruedas y motores. Ellos pueden pitar y te pueden llevar a donde quieras tú. ¡Los coches! Los coches, los coches, ponen luces por las noches. Ellos pueden construir, transportar y destruir, descargar y aplastar, empujar y excavar. ¡Ellos te ayudarán! Los coches, los coches, ruedas y motores. Ellos pueden pitar y te pueden llevar, solo llámalos así. ¡Coches! Los coches, los coches, ponen luces por las noches. Al oírte vendrán lo que quieras, harán coches. ¡Ayudantes para ti!